¿Qué te escuches? Hoy serás mezclado A ver, ya hueco, como dice tu cabeza Hoy de esta boca voy a ver que estoy yo en verdad Como quedaste en pati Pero aquí hay el rol y de ese coño saco Me gusta el pantalón, pero no se lo sabe Me gustaste el retro, me gustó bien claro Te busqué la cama, como ya no es grato Te quedé lo mismo, a la rato Música Sí Sacrificio ¿Cómo le dice? Que no te estoy llamando ¿Cómo? ¿Cómo? Oye Tempo, ¿cómo que dice? Ella dice que yo soy el único que le va a ver Que esta noche, ella está dispuesta a poner a pegarle cuernos al marido que me herido en la cara de un bobo te pongo si no me lo encuentro que yo lo manejo a nosotros he llegado a ponerlo cadena pero sigo diciendo no me ocupa decir que eres hombre pero tanto candela si habiendo el secreto hay muchas mujeres hermosas ella siempre está vinculado como maripolica me mando cato si y 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